Está en inglés y se llama ironía como teoría metodológica y es una crítica a mucho de lo que se hace en términos analíticos en la sociología y otras ciencias sociales y es una crítica metodológica muy potente hacia lo que ellos llaman de ironía metodológica. Vamos a ver eso después de la clase de hoy. Y el otro es un estudio que escribí en el año 2000 en Inglaterra y que después más tarde publiqué en portugués. Entonces este artículo está en portugués y es para que vean una aplicación práctica del método de la análisis de categorizaciones de pertenencia, que es el tema de la clase de hoy. Entonces pasé a Samuel, uno es el pdf del artículo y el otro es solo un link que te lanza directamente en él. Directamente en el artículo. Y vamos a esperar un poquito, unos minutos para que lleguen todos, ¿sí? Voy a empezar la clase después retomando un poco las cosas que creo que la clase, la última clase fue un tanto densa y necesitamos rever un poco las cosas para tener seguro de lo que estamos hablando. Porque es fácil de perderse en este campo. Oye, Edison, ¿qué discusión se hizo? Porque Nula habló con, habló de Maduro. Ah, sí, 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 fue una... Ok. Estamos en vivo. Lula habló con Maduro, hizo un grande encuentro de presidentes de Sudamérica en Brasil. Fue un encuentro muy importante y de 11 países venían 10 presidentes. Eso es muy importante, es un señal de prestigio internacional de Lula. Y incluso a Maduro. Y la imprensa que tradicionalmente apoya a los Estados Unidos y cualquier cosa que sea entendida como interés de los Estados Unidos es automáticamente el interés de la grande imprensa brasileña. Y empezaron a decir, ah, Lula está hablando con el dictador. Ah, las violaciones de derechos humanos en Venezuela es un problema. Y Lula fue muy hábil. No hay nada que se puede decir de Venezuela que no se puede decir de Arabia Saudita. Y todavía todos hablan e invitan y negocian con Arabia Saudita. Entonces hay que aplicar una misma regla para todos. Y creo que fue muy hábil. Fue muy hábil en una situación tensa porque Venezuela está bajo embargo americano hace muchos años y hay mucha pobreza. Y una buena parte de las riquezas venezolanas están en Londres y Nueva York, del oro y otros activos del Estado venezolano. Y fueron, qué palabra escolheron para decir lo que hicieron, pero bloquearon, bloquearon los activos venezolanos y impedieron su comercio exterior. Y así es muy difícil de mantener un país funcionando. Sí, no, lo están ahorcando. Entonces, abrir puertas para que Venezuela pueda hacer comercio y tener interacciones con sus vecinos y salir del aislamiento es muy importante. Creo que me gustó. A mí personalmente me gustó por la cuestión humanitaria en Venezuela. Toda esta gente le dice muy preocupada por Venezuela, pero no se importa si la gente se muere de hambre. Es un problema geopolítico. Todo lo que digo es mi opinión. Eso está claro, eso está claro. Como estamos aquí, hay más gente llegando, tenemos 11. Hay menos personas hoy. Sí, se han estado conectando 21, 22 personas. Faltan 10. Yo creo que se van a ir conectando. Son las 6, 8. Si quieres, a las 6, 10 empezamos. Edison, ¿te parece bien? ¿Dos minutos? Sí, puede ser. Dos minutitos. Tranquilo, tranquilo. Voy a buscar un vasito de agua. Muy bien. Empiezo a hablar con un caboclo hablador. Aquí necesito agua después. Es correcto. Ahorita les explicas qué es el caboclo. ¡Ja, ja, ja! Gracias. pronto ya estamos adelante Edison pues hoy es lunes cinco de junio dos mil veintitrés vamos a iniciar la tercera sesión del primer curso corto del verano dos mil veintitrés del área de posgrados del departamento de comunicación continuamos la tercera sesión con el doctor Edison Gastaldo este curso corto sobre perspectivas naturalistas en comunicación muchas gracias Edison adelante te escuchamos gracias Samuel y ya estamos entonces ya tenemos 15 participantes los otros vienen llegando y vamos a empezar con una pequeña revisión de lo que vimos hasta ahora voy a revisar particularmente la parte de la de los fundamentos de la etnometodología que van a ser necesarios para entender sus desdobramientos que son el análisis de categorizaciones de pertenencia y el análisis de la conversación bueno la etnometodología es una perspectiva es de toda una una familia de perspectivas naturalistas de investigación en ciencias humanas que tiene origen en la fenomenología la idea voy a sacar los óculos que está dando un reflejo la idea de la fenomenología La idea de que hay una distancia entre elicerce de la idea de una realidad objetiva postada por el positivismo la idea de que hay una distancia entre el sujeto el sujeto observador el científico y su objeto que son cosas separadas y que hay una manera de ver objetivamente a lo que sea el el mundo, el mundo, el mundo sólido de la vida, el mundo social, el mundo, tal como todos nosotros entendemos lo que sea el mundo. Y la falacia positivista, para el punto de vista de la etnometodología, y eso es una falacia, no hay acceso posible ni objetivo a las cosas del mundo, no hay esta posibilidad, no existe, porque los sujetos humanos viven inmersos en su cultura y solamente pueden tener acceso a lo que llaman realidad, el mundo, lo que sea, mediados por la cultura. Hay una mediación, hay una camada entremedia entre el sujeto y el objeto y esta camada se llama cultura. Y la cultura te da categorías, te da reglas, te da límites, te da tabús, te dice, eso no es posible, eso es impensable, eso, entonces la cultura tiene el lado, cada cultura tiene sus reglas, sus matices, sus diferencias, entonces no hay un mundo objetivo que sea el mismo para todos, porque cada uno de nosotros, cada uno de nosotros fue criado y ve al mundo mediado por su, está basando un poquito de audio, bueno, solo puede ver al mundo mediado por las categorías de su cultura, por eso no es posible que haya un acceso universal, legítimo, científico, que no sea mediado, no es, simplemente no es posible, no es posible, porque no hay un ser humano abstrato, no hay un ser humano abstrato, que diga, el hombre, y las ciencias humanas siempre les gusta decir, el hombre, donde está el hombre, donde nació el hombre, y si el hombre fuera una mujer, y el hombre es alemán, mexicano, guatemalteco, brasileño, o mongol, japonés, ¿de dónde es el hombre? porque en alguna parte del mundo hay que haber nacido el hombre, a propósito, ¿quién fueron los padres y madres del hombre? porque cada uno de los casos de ser humano que conocemos fue hijo de un padre y de una madre, ¿no es? y ese padre y esa madre naceron ¿a dónde? ¿qué clase social pertenecían? ¿en qué ciudad naceron? ¿bajo qué circunstancias? porque cada uno de nosotros, cada uno de los hombres, de las mujeres, de todas las personas en este mundo, nació bajo determinadas circunstancias, en un día del año, en una estación del año, en una parte de la ciudad, en un hospital, en una casa, en una calle, en un taxi entonces no hay el hombre, es una abstracción filosófica que hace las ciencias humanas y que la etnometodología lo contesta si hay un antecedente en la sociología más convencional para lo que hace la etnometodología es la escuela de Chicago de sociología y principalmente en particular un concepto fundamental de la escuela de Chicago que se llama definición de la situación es un concepto de 1925 de William Thomas un científico de la escuela de Chicago William Isaac Thomas que se llama definición de la situación voy a escribir un poquito en el chat definición de la situación el nombre del hombre William Isaac Thomas ok Thomas tiene una formulación teórica muy interesante que se llama el teorema de Thomas yo lo sé en inglés y yo lo sé en portugués voy a intentar traducirlo pero no voy a lograr escribir al mismo tiempo que es más o menos así si si las personas si las personas definen una situación de una cierta manera como siendo real si las personas definen una situación como siendo real ella será real ella será real en sus consecuencias en sus consecuencias traduciendo si el tribunal de la santa inquisición decidió que una mujer es una bruja ella va a quemar si si las personas definen una situación como siendo real y el tribunal dijo es una bruja está decidido pum bateo de martillo las consecuencias serán reales no importa si hay brujería o no no importa si es verdad o es falsidad no importa lo que sea las consecuencias van a ser verdad realidad van a acontecer de facto entonces eso se aplica muchísimo hoy en día donde un boato una información falsa si es aceptada como siendo verdadera trae consecuencias y uno es cancelado uno es escrachado en las redes uno sofre humillaciones a las veces por una mentira porque no importa lo que sea mentira lo que sea verdad importan las consecuencias las consecuencias entonces es una formulación que tiene mucho que ver con la etnometodología porque ella cuestiona la existencia misma de un mundo real objetivamente dado al alcance de todas las personas esa es la idea fundamental de la sociología convencional ya que la etnometodología contesta y contesta porque contesta porque no hay segundo la etnometodología no hay grandes teorías que no sean metafísicas solo lo que hay empíricamente observable son las personas y sus acciones colectivas en la escena pública eso es el que puede ser observable si hay ordenamiento social tenemos que verlo y así como y así como no hay manera peor de describir una compañía o una empresa do que un organograma peguen el organograma de un organismo institucional una universidad un ministerio lo que sea peguen su organograma entren en el predio intenten encontrarlo el organograma y lo que pasa en las compañías y en las instituciones es que el organograma dice que en primer lugar está el presidente y tiene cuatro vicepresidentes cada uno de ellos tiene sus subordinados y así se hace una pirámide de hierarquías desde el primer al último puesto sí entonces porque los espiones contratan la fashionera la que hace la limpieza para espionar la compañía porque la señora que hace la limpieza puede entrar en la sala del presidente puede oír muchas cosas puede ver muchas cosas y como nadie presta atención a la señora de la limpieza es una espiana perfecta y en el mundo es así y muchas cosas en las compañías se hace por además por entre el organograma y si por ejemplo un director es novio de la secretaria de otro director tiene acceso privilegiado a informaciones que no tenía acceso a estas informaciones por las vías oficiales del organograma pero eso se pasa porque la vida es así la vida es complicada no cabe en un organograma y esa es la crítica que la etnometodología hace a las sociologías convencionales que es son todos los diagramas las cajas con setas indicando los procesos y los flujos y estas cosas son simplificaciones groseras de una realidad social que es mucho más compleja y que si quieres verla tiene que verla mientras se pasa con la gente haciendo las cosas por eso la etnometodología siempre va a utilizar como técnica preferencial las grabaciones en un video de la gente común haciendo sus cosas porque estas cosas se llaman vida social y si hay que querer comprender la vida social hay que ver a la gente haciendo sus cosas ese es el el paño de fondo de de la de la etnometodología ella tiene por tanto un punto de vista conceptual muy distinto que se espalda para todas sus para su familia vamos a decir así las técnicas de 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 corrientes de la etnometodología tiene una familia y en esta familia siempre se va a buscar el dado empírico siempre se va a buscar comprender lo que comprenden las otras personas la comprensión de los otros es el objeto de la etnometodología pero como podremos comprender lo que comprendieron los otros vamos a preguntarles vamos a preguntarles no no podemos preguntarles porque si lo preguntamos yo le digo en la primera clase si preguntas qué hora son vas a tener una respuesta como que 9 24 6 y 24 para ustedes si preguntas cuánto fue el partido 2 a 0 1 0 0 0 alguna cosa sí va a ser la respuesta y si preguntas cómo hiciste para comprender lo que dijo el patrón hoy en la reunión tendrás como respuesta una racionalización a posteriori no es lo que la persona entendió es lo que la persona está produciendo un raciocinio para responderte tendrás una respuesta no una acción social o una respuesta es una acción social pero otro fenómeno de otro tipo si quieres ver cultura y nación mira la gente haciendo hablando haciendo cosas con su lenguaje con su cuerpo con sus manos con sus ropas haciendo cosas mientras hacen las cosas ves la encarnación de su pensamiento su pensamiento se manifiesta en sus acciones no necesariamente sus palabras porque las palabras eh producción lingüística lenguajera es una otra tarea de la vida cotidiana hablarte de lo que es reflexivo si es reflexivo pero responder a una entrevista no es manejar un coche responder una entrevista no es eh pelear una una lucha de boxeo una cosa es hacer otra cosa es hablar sobre lo que hiciste eso es que estoy insistiendo por la siempre en las perspectivas naturalistas se va a buscar los datos tal como ocurren en la vida cotidiana sin intervención de los dos científicos deja a la gente haciendo entonces cámaras de vigilancia cámaras 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 grabadores para qué para poder volver ver nuevamente ver una vez más confirmar es necesario tener grabaciones ¿sí? el más próximo posible de eso para la etnometodología entonces el orden social orden social es el concepto general de la sociología de las ciencias humanas ciencias sociales que buscan las ciencias humanas buscan comprender el orden social muy bien para la mayoría de las sociologías convencionales el orden social es como el organograma está para una sociedad como el organograma está para la empresa en primer lugar tenemos el presidente después tenemos sus ministros cada ministro tiene sus secretarías y sus subministerios y la pirámide hierárquica pero un país no funciona bien así así visto cómo se logran aprobar una ley aprobar una ley aprobar una ley y si el gobierno no tiene mayoría en el parlamento hay que hacer concesiones hay que hacer negociaciones las negociaciones nunca vienen a la luz en toda su entereza las negociaciones se hacen mira que si sería bueno si si esta este ministerio estuviera bajo mi partido pero nuestra bancada es numerosa son muchos votos y nunca se dice claramente dame el ministerio y voto por ti nunca se va a decir eso tan rudemente tan claramente pero se sugieren cosas y eso es todo muy pantanoso es todo muy muy difícil pero así se hace la política si vas a procurar órdenes claras setas puntas cajas no es así la vida es una simplificación muy grosera y eso es un problema porque no podemos vivir bajo simplificaciones groseras el mundo es mucho más sutil y sofisticado que eso entonces orden social no es un grande edificio de la orden del ordenamiento jurídico de la sociedad no es de eso que se trata para la metodología orden social es orden como realización práctica orden social es comprar una manzana atravesar la calle pegarte un autobús irte a una clase eso es orden social en funcionamiento si logras salir de casa y llegar a la clase el ordenamiento social está funcionando y eso es una evidencia de él cuando estabas en el punto de parada el autobús llegó y paró abrió la puerta y entraste entonces hay un concatenamiento de acciones sociales de gente que no se conoce de gente que está en partes diferentes en tiempos diferentes pero el la resultante de sus acciones colectivamente engendradas es lo que se puede llamar de orden social por tanto la orden social puede ser observada no es una abstracción existe en el nivel local donde la puerta se abre una persona adentra eso es orden social en la plática un ejemplo que les doy un ejemplo que les doy es de un artículo muy importante que se llama K is mentally ill ok bien Dorothy Smith K is mentally ill es un nombre o sea K es el nombre de una chica que puede llamarse Karen o Kate o lo que sea abrevia su nombre para una letra es una escolha de ella y es mentalmente enferma mental y lo que es este este artículo es etnometodología siempre es sobre cómo cómo y la cuestión es cómo las colegas de cuarto de habitación de que venían a formular que ella es enferma mental porque al empezar del año en aquella habitación tenía seis digamos cuatro o seis chicas que vivían nadie se conocía y cada una de ellas tenía su background tenía su familia desde Estados Unidos lo creo que se van a los dormitorios de la universidad y se conocen allí y la chica que tenía una enfermedad mental pero se puede decir cuál es la persona que tiene una enfermedad mental ese es un diagnóstico otras cosas como déficit de atención o trastorno bipolar hay muchas enfermedades mentales depresión quién es la persona deprimida quién es la persona con una enfermedad mental entonces cómo se lo llegas a definir porque cuando la gente se conoce se les da a los otros que para que los otros te den a ti un crédito la gente te te acredita te concede te concede te concede una espacio y y te comprendes si uno no no habla con nadie no es una persona muy callada es una persona muy quieta es un tipo calmo no no es muy reservado pero se pasan seis meses y nadie ovió la voz de la persona ellos sabe hablar y entonces cuáles son las cosas que uno hace que los otros les extraña y este este texto es un buen ejemplo de cómo una formulación porque definiciones de la situación como hablé antes de de william thomas definiciones de la situación son maneras de decidir qué hacer de decidir qué hacer si descubres que un colega de de habitaciones enfermo mental qué haces tú llama la enfermería para él manda internarle procura su familia cambia de habitación para uno donde no sean enfermos mentales qué haces qué haces porque con bases en la definición de la situación decidirás qué hacer decidirás qué hacer y eso lo hacemos todo el tiempo todo el tiempo cuando uno entra en un bar automáticamente da una una mirada por todo el ambiente para ver si encuentran conocido para ver si tiene una persona que que no te gusta antes que te vea te sales y evitas un encontro que no quieres o normalmente estás averiguando el ambiente y hay ambientes donde sabes que los próximos dos minutos va a romper una pelea cuando ves una hinchada organizada todos adentro y su equipo perdió su equipo está perdiendo y son 40 ellos todos vestidos con las playeras de su equipo que está elevando 4 a 0 no es una buena idea quedarse adentro es bueno salir rápidamente para otra parte porque la gente va a quedar rabiosa y una vez que se rompe la pelea uno puede ser pisoteado puede cortarse con vidrio y cosas entonces siempre todo el tiempo nosotros estamos definiendo la situación es una respuesta a la siguiente pregunta qué pasa acá ahora qué está pasando qué pasa todo el tiempo respondes a eso y respondes a eso orientándote para la situación orientándole para la situación vienes caminando por una calle eso es un ejemplo que puedo dar en Brasil y puedo dar en México también en otras partes del mundo el ejemplo no es tan claro pero vienes caminando por la calle a la noche y ves una persona caminando en el sentido opuesto en tu dirección y qué haces atravesa la calle para evitar un encuentro frontal donde pueda ser asaltado entonces atravesa la calle si el otro atravesa la calle cambia de dirección y sale corriendo y eso es una interacción social al medio de la noche sin trocar una palabra solamente con el posicionamiento corporal y la dirección del deslocamiento de cada una de las personas porque si uno no atravesa la calle se deja continuar dijo el otro me evitó voy a evitarlo también cada uno se pasa por su parte de la calle y nada se pasa y eso es lo que se espera el resultado esperado es llegar vivo en la casa entonces cómo llegamos a decidir eso cómo llegamos a formular una definición de la situación cómo logramos convencer a los otros de nuestra definición de la situación entonces la cuestión toda está en lo que se llama el contexto máxima sensitividad al contexto pero qué contexto qué contexto bueno hay muchas cosas que se llama el contexto y uno puede decir ah el contexto es la cota es para uno él está haciendo 32 grados el viento sopra de sudeste a cuatro kilómetros por hora el sol nació a las cinco y treinta y dos de la mañana todo eso es contexto no para la etnometodología lo que hace relevante el contexto es el fato de ser tornado relevante por los miembros de la sociedad por la gente que está en interacción esta regla regla tácita que hablé que si uno está en duda de la si puede confiar en la persona que viene en la otra en el otro lado de la calle cruzando la calle hacer un fieste para ver qué hace él esto vale a la noche si es tres de la tarde con las personas pasando en la calle llena de gente no hace sentido cruzar la calle por nada no hace sentido eso hace sentido si es a la noche estás solo la calle es oscura percebes una persona caminando en tu dirección entonces este contexto es relevante porque es relevante para las personas que están envueltas en él entonces la parte hay muchas cosas se pasando hay un partido de fútbol hay un partido de béisbol hay un partido de tenis pero no son relevantes van a ser relevantes si entras en un bar la hinchada organizada está allá es bueno ver cuánto está el partido para sentirte el ánimo de ellos entonces ese dado es relevante porque es relevante en esta situación y la gente está tomando este este estos datos en línea de cuenta para sus definiciones de la situación entonces esa es la importancia del contexto del contexto tal como es accionado por las personas no voy yo como analista imponer una relevancia al contexto que yo creo que es importante hacen eso porque son todos de clase media porque son proletarios por eso les interesa el fútbol y al proletario que no le gusta fútbol que le gusta béisbol a este no no entra en el esquema del sociólogo entonces qué es relevante lo que la gente considera relevante eso es relevante porque es relevante para comprender a la lógica que la gente emplea en sus acciones sociales esta es la idea heterometodológica del que se llama el contexto Garfinkel usa un ejemplo de la oratoria grega un ejemplo de 300 años antes de Cristo es una frase muy simple que dice yo soy un recruta se dice recruta? el soldado nuevo que acabó recruta recruta yo soy un recruta esta frase es verdadera depende depende quien la dice si es un joven militar si es verdadera porque quien la dijo fue un recruta pero si es un general y el general dice yo soy un recruta bueno el general es un militar ello puede estar usando una metáfora y en ese caso es una ironía porque él es general no es un recruta dice de él una cosa que no lo es por tanto es verdad parcialmente el general está brincando es bueno no duvidar de lo que dice el general no es? entonces pero si una persona civil dice yo soy un recruta no está mentiendo no es siquiera militar entonces la frase es verdadera o falsa depende depende del contexto el contexto localmente situado es lo que da sentido a la veracidad o la mentira de un enunciado es lo que hace las cosas ser verdaderas o falsas es el contexto real donde ellos se pasan entonces lo que es verdad y lo que es falso es una cosa que en términos de metodología usted dice indexical o indicial indicial significa vinculado al contexto real no es una persona es Gabriel Antunes hijo de todo todo una persona situada hablándolo hablándolo en este contexto esto sí casos abstratos personas el hombre siempre se va a recusar por eso es una teoría un poco más difícil porque es muy fácil hacer lógicas sociales hacer sentido cuando invento los ejemplos cuando digo las personas hacen así una vez fui a una conferencia de un tipo que se llama Guile Lipovetsky debéis conocerlo es un postmoderno francés y cada frase que decía era así hoy en día cada vez más las personas punto 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 hoy en día cada vez más las personas mira qué frases es esta hoy en día a dónde porque hoy en día en Siberia es una cosa en Ucrania es otra cosa hoy en día en Ciudad de México es otra cosa diferente que Siberia diferente que Ucrania y es diferente que Brasil hoy en día dónde cada vez más cada vez más es una falacia cuando se dice cada vez más es una expresión muy infeliz a los alumnos les gusta mucho decir cada vez más hoy en día las personas eviten hacerlo eviten hacerlo porque es triplamente falso cada vez más implica una relación una relación de crecimiento estatísticamente comprobable entonces semana pasada eran dos tres días atrás eran ocho hoy son 27 cada vez más está pasando pero hoy en día cada vez más las personas quién son las personas cuáles personas porque si consideras la unicidad psíquica de la humanidad y es una una premisa razonable me parece que todas las personas humanas sean personas cuáles el beduino de Arabia el Inui de Groenlandia el taquero de Ciudad de México el asistente el asistente de llantas de una de un taller en Ciudad de México todos son personas un catedrático de la universidad de Oxford son todas personas y lo que se dice Lipovetsky que hoy en día cada vez más las personas vale para todos hay una relación causal de crecimiento estatísticamente mensurable que se pase para todas las personas simplemente es falso no es verdad no es verdad hoy en día cada vez más las personas nada 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 que se pase que se puede decir que se pase con toda esta gente al mismo tiempo y al sudeste asiático al Japón en África en toda la parte del mundo hoy en día cada vez más las personas y la bien están esquizofrénica hoy en día cada vez más las personas no saben bien quiénes son yo soy yo soy Edson Gastaldo brasileño padre de mis hijos no tengo crisis de identidad cada vez más y qué significa cada vez más ellas no saben quiénes son es que es que volviendo tres semanas atrás yo sabía más quién yo era semana pasada sabía menos que dos semanas atrás quién yo era y hoy casi no sé más quién soy de modo que en cinco semanas voy a desaparecer como persona en este mundo porque voy a desaparecer de mi noción de saber quién soy porque hoy en día cada una de las personas del mundo cuando se dice las personas se dice cada una de ellas está en crisis de identidad no es verdad no es así entonces estas generalizaciones fáciles están por todas las partes por todas las partes y es como que las ruedas nuevas del emperador que el emperador está nudo es más o menos así de qué habla esta gente de qué habla esta teoría de qué personas están hablando saque personas y pongas a ti mismo allí y ahora pongas a tu primo pongas a tu hermano pongas a tu vecino en el modelo y ve si se aplica si es así y pongas a el obrero que hace que construye un predio adelante de tu casa póngalo en el modelo teórico que velo si funciona porque estas instancias de generalización abstracta son una 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 cilada epistemológica para nosotros son una cilada tienes que aceptarlo lo que dicen es así porque él lo dice y la gente a la gente no importa la gente no sabe nada de sociología y lo que la metodología es es una reacción a eso es decir si la gente sabe lo que pasa la gente sabe quién es sabe quién está haciendo sabe dónde va si la gente es hábil el suficiente para comprar un coche usado y es una cosa que tienes que saber de documentación tiene que saber de motor de estofamiento de pintura tiene que saber de documentación tiene que tener competencia en muchas áreas para comprar un coche usado muchas áreas para hacer un buen negocio todavía más y la gente lo hace cómo es posible si son imbéciles culturales si son movidos de aquí para allá por la economía por las fuerzas del mercado por los hormonios por el inconsciente que maneja la gente para allá y para acá cómo es posible que compren un carro un coche usado esa es la paradoja de la ciencia social convencional que la metodología viene a contestar y una de las maneras como se hace eso este proceso de poner la gente abajo y poner la sociología arriba es lo que se llama ironía metodológica ironía metodológica es un procedimiento metódico metódico porque es racional tiene un fin previsto y estos dos autores Wes Sharrock yo lo conocía Wes es muy buena gente Wes Sharrock y Digby Anderson estos dos hicieron una crítica de la de buena parte de las ciencias sociales criticando su ironía metodológica y ellos dicen que la ironía consiste en proponer dos líneas de definición de la situación cualquier que sea la situación de lo que sea el objeto de la investigación entonces primera línea es la línea de definición de la situación de los miembros de la sociedad ¿sí? se la presentan enseguida viene una segunda línea que es la línea de definición de lo que pasa por parte del científico como el científico tiene la hegemonía de la pena se dice la pena está en su mano el computador hoy en día está en sus manos tiene lo que se llama la hegemonía interpretativa o sea los fenómenos sociales tienen una definición de lo que son por parte de la gente común de la sociedad que los vive en su vida práctica los científicos el científico dice la gente no comprende las cosas como verdaderamente son las cosas son más complicadas las cosas son diferentes no es así como estás pensando es diferente de la manera que yo estoy hablando porque es mejor entonces el punto no es de proponer otra una manera alternativa de ver las cosas el problema no es ese el problema es que la manera alternativa dice que es mejor está arriba es más calificada es más sofisticada es más teóricamente fundamentada que la visión de la gente común de la sociedad porque ella tiene ideología porque ella tiene coerción social porque solamente ven una parte pequeña de la realidad que el científico lo ve la figura grande etcétera etcétera es lo que se llama la perspectiva de la rueda gigante se llama rueda gigante ¿se llama rueda gigante? si la rueda de la fortuna ¿cómo? en castellano un tipo adentras en una rueda de la fortuna te puedes dar un paseo en la rueda de la fortuna así es entonces es la perspectiva de la rueda de la fortuna ¿qué consiste en qué? hay una película una película de voy a pasarles después el link para una palestra que Rod Watson ha dado aquí en Río de Janeiro que tiene dublaje de Adriana Braga dubló para portugués y Rod habla en inglés y tiene dublaje en portugués creo que es en uno de los dos idiomas ustedes se pueden verlo y él explica bien eso él habla de una película que se llama El tercer hombre la película de Orson Welles y que Orson Welles es un criminal después de la guerra es un traficante de medicamentos vende vende penicilina antibióticos fuera de validad vencidos vende veneno a la gente como si fueran remedios a hospitales con niños todo está destruido después de la guerra están desesperados por medicamentos y Orson Welles es un traficante en el mercado negro de medicamentos y encuentra un amigo que está procurando por él y dice ¿cómo haces eso? estás matando la gente estás matando a los niños que es un criminal no puedes hacerlo y Orson Welles dice vamos a adentrar la rueda de la fortuna y cuando están arriba Orson Welles dice a su amigo ves a la gente abajo son pontitos son tracitos son nada si 200 o 300 de ellos desaparecerán ¿qué va a pasar al mundo? nada sigue lo mismo la gente no importa la gente solamente pontitos en el piso y eso es una metáfora poderosa para la manera como la grande sociología ve a la sociedad y la gente se queda numeritos en una estatística 27 por ciento 32 por ciento pero estamos hablando de Pedro Juan Miguel Pablo estamos hablando de gente no de números y lo que se debe hacer entonces es salir de las ruedas de la fortuna y andar en el medio de la gente de los mismos pontitos y cuando andas al parque de diversiones ves que la gente no está aleatoriamente pasando por el parque la gente hace una fila para comprar palomitas y tienen una otra fila para comprar boletos y hay un casal de enamorados caminando de brazos dados y hay tres amigos solteros haciendo una apuesta y hay un hombre que vende balones o sea no son puntitos es la vida social cuando sales de la vista aérea y andas por la calle ves que no son puntitos que cada uno hace una cosa en el espacio público y que hay vida por toda la parte y que hay ordenamiento social por todas las partes entonces lo que dicen Sharrock y anderson sobre la ironía metodológica es que presentan cuatro variaciones cuatro maneras de hacer ironía metodológica y claramente critican a los textos que lo hacen ustedes por ventura pueden reconocer algunos textos y autores que conocen voy a decirles cuáles son las cuatro maneras de hacer ironía metodológica según ellos la primera es el cambio del cuadro de referencias el cambio del cuadro de referencias entonces que sabe la gente sobre ascensión social por medio del estudio la gente tiene la idea de que estudiar uno logra obtener un empleo que le paga más uno puede subir en la vida como se dice por medio del estudio es un camino de los más seguros para uno obtener éxito profesional obtener una buena profesión que le pague mejor y eso eso es lo que piensa mi madre tu madre la madre de toda la gente la gente piensa que estudiar es bueno y estudiando porque es bueno porque después con un nivel más elevado de estudios uno logra obtener un empleo que pague mejor que realice más que trabaje menos que cargando sacas en el puerto por ejemplo bueno que dice el sociólogo la gente no está comprendiendo porque no tiene la serie histórica que lo que estamos viendo no es lo que piensa su madre lo que estamos viendo es la tasa de escolaridad por el número de años de estudio a veces la 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 pagamientos debido a los empleos de nivel superior medio y bajo hace todo y hace un gráfico entonces la gente no comprende el gráfico o sea cambias el cuadro de referencias hablas de lo mismo pero con gráficos pero con gráficos y así dice la gente no comprende eso eso es sociología profesional eso es en un saber especializado y lo que dice que va a decir que la gente que estuda un año que estuda 10 años tiene un empleo mejor y el gráfico muestra que que si uno estudiar bastante va a lograr obtener un empleo y tener posibilidad de ganar más plata por su trabajo que es lo que la abuelita decía pero cambias el cuadro de referencia usa datos usa gráficos estadísticas y hablo de estadísticas no hablo de abuelitas pero la abuelita ya sabía todavía bueno el otro el descifrar de los significados esto es mucho a ver con la semiología con el estructuralismo le gusta ese qué es lo que es decir el mundo es opaco la verdadera realidad está por detrás tiene que ser descifrada los signos están aparentes pero son opacos para traducirlos en transparencia hay que tener una técnica de interpretación que muestre lo que estaba por detrás y siempre se dice hay un segredo que estaba oculto esto estaba por detrás esta metáfora de que hay una cosa por detrás es fundacional para todas estas formas de sociología que van a basarse en interpretación en interpretación y lo que la crítica de ellos dice es que para hacer una interpretación de una una ficha publicitario uno va a tener muchas páginas muchas páginas de detalles que van a mostrar todas las cosas en sus relaciones y todo y el sentido de la pesa del afiche publicitario por ejemplo la gente común lo puede comprenderlo en dos segundos puede no saber escribir tantas páginas de análisis como el simiotecista pero entender qué está siendo vendido dónde está la grasa dónde está el chiste del afiche y si le gusta o si no le gusta si va a comprar o no va a comprar o sea que tenga en cuenta todo lo que va a hacer con relación a la ficha que acabo de ver la gente lo sabe interpretar para fines prácticos porque ni todos los sentidos que están disponibles para interpretación en realidad son relevantes son relevantes pero una técnica interpretativa semiótica por ejemplo psicanalítica tiene muchas hermenéuticas muchas antropológicas la antropología de Geertz puede ser terriblemente irónica es que ver la cultura como un texto hay que descifrarlo hay que comprender lo que piensa el texto y lo que importa no es lo que piensa el texto importa qué hace la gente con él qué hace la gente con él esto es lo que hace diferencia en el mundo real bueno el tercera la tercera forma de ironía metodológica se dice enriquecimiento de lo banal enriquecimiento de lo banal significa que hay un texto famoso en este sentido de una un profesor de Irving Goffman que se llamaba Ray Birdwistle Ray Birdwistle y tiene un paper que se llama The Cigarette Scene la escena la escena del cigarrillo que es un fragmento de filme de película que dura como que 0.8 segundos una cosa así que es mientras hacían una entrevista y la filmaban en película con una mujer y Gregory Bateson era el entrevistador y la mujer mientras hablaba pone la mano a su bolsa y saca un cigarrillo tan luego aparece el cigarrillo y la mujer le pone el cigarrillo a la boca en la boca simultáneamente simultáneamente Gregory Bateson saca a su isquero 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 que hace se llama sí encendedor encendedor saca el encendedor de su bolsillo y lo encende a tiempo justo a tiempo de cuando la mujer pone el cigarrillo en la boca el fuego está adelante y él para y analiza en 30 páginas esto que se pasó en 0.8 segundos que quería él que quería Robert Wiesel quería demostrar gráficamente ópticamente dónde estaba el proceso de concatenación de sentidos de que a una que saca el cigarrillo de la bolsa uno percibe y dónde están sus ojos cómo ves qué hace la mano dónde está la posición de la mano posición del cotovelo en el instante 0 0.01 0.02 y va frame por frame durante 0.8 segundos hacia que la llama está adelante del cigarrillo y nosotros nos preguntamos y qué veinte veinte ocho páginas describiendo una cosa banal para los fumadores uno que pega el cigarrillo uno fumador hace eso veinte veces por día no es una cosa así tan sensacional estupenda que merezca tantas páginas de un artículo científico y lo que hace él atribuy a la escena una importancia que ni la gente que la vivió le atribuy y esa es una otra forma de ironía es de decir yo sé cuán compleja es tu vida y tu vida es simple es tu vida es trabajar hacer las cosas encontrar los amigos pero no yo sé que tu vida es muy más complicada que eso en cada pequeño acto que haces en cada paso que das hay una multitud de cosas se pasando que yo conozco que tú no conoces y siempre es el mismo motivo yo sé usted no lo sabe y la cuarta forma de ironía metodológica es lo que Sherlock y Anderson llaman de inversión moral inversión moral es muy típico de la antropología muy típico que es así los antropólogos les gustan grupos marginales a los antropólogos les gustan grupos exóticos diferentes la antropología se creó como la ciencia de los pueblos originarios la ciencia de los pueblos tribales sin escrita cuando la antropología se volvió a hacer sus investigaciones en la ciudad empezó a encontrar sus nativos sus otros exóticos en las minorías en los luchadores de boxeo entre los de taxi entre los músicos de jazz entre los batedores de cartera los vigaristas vigaristas se dice uno que hace aplica golpes en la confianza de los otros dice mira que soy un médico y estoy vendiendo acciones de un hospital que vamos a construir en la luna y si usted me compra aquí firma aquí y me pagas en 12 veces en el boleto y que se ganan en español es estafadores 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 que te mienten te dicen cosas y se visten un jaleco blanco y tiene cara fachada de médico y eso estafadores todo eso ya fue un objeto de investigaciones antropológicas por uno u otro autor los jugadores de gallos que ponen los gallos a luchar todo eso fue yo he hecho mi investigación etnográfica con los luchadores hablé platiqué para ustedes el otro día con los luchadores de full contact de kickboxing entonces es muy común hacerlo y qué pasa qué pasa qué pasa que nosotros los antropólogos cuando hacemos investigación con un grupo exótico no escribimos para este grupo escribimos para los otros los que no son de este grupo los las personas comunes los otros y entonces es muy común es un un error es una ironía metodológica hacer lo que se llama inversión moral entonces si estoy trabajando con criminales o en mi caso con hinchadas organizadas de fútbol hinchadas organizadas sí son grupos de cuatro cinco mil personas diez mil veinte mil personas son colectivos muy grandes y que cuando salen a la calle salen juntos entonces hacen una presencia y se encuentran grupos rivales en el camino se aprovecha que están en mayoría y se pelean y entonces hacen cosas que son malas hacen cosas que pueden poner una en la cárcel entonces cuando uno empieza a investigar a la hinchada la gente común piensa son violentos son bandidos son criminales estos grupos tienen que que prohibirlos eso es lo que piensa la gente común pero viene el antropólogo y dice conocí a Luis y me habló y me platicó de cosas porque cuando Manuel dice y personaliza a la gente e intenta dar con su trabajo una visada en la cual los malos al fin son buenos porque son leales a su club porque tienen respeto a a la hierarquía de su hinchada porque tienen consideración con con los jugadores o no o por otras hacen de ser malos y temidos y crueles su fama y de esta fama tienen provecho porque van a la directoría de los clubes y dicen estamos aquí para luchar por ustedes pero necesitamos boletos para el juego y siempre hay directivos que le gustan tener una milicia numerosa en su lado entonces les facilitan los boletos y así se hace una relación de clientelismo y y si uno empieza a ver cosas positivas en eso y dice es una manera de las clases populares las camadas populares que fueron aisladas del juego que no pueden más pagar los precios de los boletos por eso esta gente tiene que usar sus recursos y porque el capital espoliador monopolístico está sangrando la clase trabajadora con su más valía pero estas personas dan una manera de poder tener su momento de lazer sin ceder a la tiranía del capital hegemónico bla 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 que dice que los malos hacen bien está diciendo que que hay una inversión moral una inversión moral que ustedes piensan es que son malos pero en la verdad son héroes de la resistencia estoy satirizando claro claro si esas cosas no son así tan caricaturales estoy haciendo broma para para dejar claro de lo que se trata entonces hay muchas maneras de hacer investigación en la cual tratas a los otros como si no se hubieran de nada y yo los voy a enseñar eso es que tiene en común todas las formas de ironía metodológica y es como una reacción a eso que se que surge la etnometodología esa es la 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 situación la situación bueno nos pasamos aquí una hora y poco en una una revisión que creo que fue necesaria porque a mí me quedé un poco después de la clase debería haber hablado eso debería haber hablado otras cosas y me quedé será que me comprenderán y entonces esta revisión creí necesaria para para podermos avanzar en las técnicas de de investigación etnometodológica que son más más palatables una vez que que entiendes la de dónde mira la la etnometodología de dónde mira la sociedad sí entonces sólo voy a explicar dos minutitos de lo que se trata la análisis de categorización de pertenencia vamos a hacer un intervalito y después volvemos y vémoslo en detalle y bueno la análisis de categorizaciones de pertenencia fue creada por harvey sacks el mismo que creo el análisis de la conversación y que murió con 40 años mil novecientos setenta y cuatro creó estas dos técnicas empezó a desarrollar las y murió entonces la esas dos técnicas se complementan se complementan y es importante notar que no se llama de análisis de categorías de pertenencia pero de categorizaciones porque lo que importa aquí el el fato no el fato de haber categorías el hecho de haber categorías pero el hecho de que esta categoría fue empleada en este momento por eso categorizaciones entonces de que se llaman las personas que palabra usa para enderezar al otro que términos usa porque no hablamos diciendo palabras decimos frases no son palabras porque muchas cosas son palabras pero en una frase hay reglas hay un sujeto hay un verbo hay un predicado hay adverbios hay varias clases diferentes de palabras concatenadas de una cierta manera para que haga sentido y así es en la cultura también no son solamente categorías hay muchas categorías pero cuál va a ser empleada aquí ahora en este caso específico porque es de eso que se trata y qué son categorías categorías sólo para definir un poquito los términos sí membro es membro persona común de la sociedad uno o cualquier todos somos miembros de la sociedad porque vivimos en él sí categoría categoría es una palabra que puede ser dicha de un membro por ejemplo yo soy brasileño rubio nacido en río grande del sur padre marido profesor antropólogo yo soy muchas cosas yo soy muchas cosas yo soy muchas cosas cuál de ellos de este momento lo que vale lo que vale y por eso estoy aquí hablando es ser doctor en antropología y ter sido invitado por la universidad iberoamericana para leccionar este curso por eso lo estoy haciendo y que estoy haciendo aquí no es decir palabra estoy leccionando un curso hay algo que estoy haciendo por medio de las palabras entonces las palabras no son palabras bola montaña no son palabras palabras son frases hay cosas que hacemos hablando y cuando hablamos y decimos cosas empleamos categorías para describir a las personas o las acciones o a las situaciones del mundo en que hacemos sentido intersubjetivamente entonces las categorías son las palabras son palabras en contexto entonces hay categorías que me definen que me definen mi nombre por ejemplo es una categoría de todos los nombres que existen André, Pedro, Mateos, Carlos Edison es el que me define y es un nombre muy extraño porque en Inglaterra es un nombre de familia es como si uno se llamaba Martínez o Rodríguez donde el nombre Edison Gastaldo en Inglaterra es una cosa como Rodríguez Martínez y son dos nombres de familia y eso para ellos no hace mucho sentido entonces mismo el nombre de una persona es contingente a el contexto donde se está viviendo sí entonces eh categorías por tanto eh categorizaciones son eh el análisis de categorías de pertenencia es una técnica para dejar claro la lógica empleada en una categorización entonces si uno dice en contra eh voy a dar un ejemplo muy trivial uno está en un bar a las cuatro de la mañana bebiendo su décima ochava cerveza ¿sí? ¿sí? y encuentra un viejo amigo que viene por la calle a las cuatro de la mañana y encuentra a su viejo amigo bebiendo la décima ochava cerveza mira mira ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? qué bueno verte sí entonces dice mira compa ¿no crees que es hora de un padre de familia estar en su casa cuidando de los niños? es un poco tarde para ti ¿no es? enderezó al otro con una categorización de pertenencia llamó él de padre de familia y tiene un predicado que está en la situación está en una mesa de bar bebiendo diez ocho cervezas a las cuatro de la mañana ¿qué hace el otro? lo aconsella a ir a casa con base en una crítica diciendo eres padre de familia no deberías estar aquí hay una disjunción categorial padres de familia quedan con sus hijos borrachos quedan en el bar con sus cervezas y si quieres ser padre de familia váyate a tu casa si te quedas y no te vas a tu casa no haces lo que te digo eres un borracho eso es lo que está siendo dicho cuando uno dice ¿no crees que un padre de familia debería? está mandándolo a la casa hay una acción siendo ejecutada y eso lo descubrimos con base en las palabras que son dichas para describir al otro a la situación al contexto a lo que sea se encuentran las palabras ¿qué palabras fueron empleadas? esas palabras son usadas como categorizaciones y si lo son ¿a qué clases de categorías pertenecen? una manera lógica de interpretar y en eso podemos ser un poquito irónicos podemos estar haciendo un enriquecimiento del banal hay un riesgo pero es una manera lógica de interpretar interpretar el sentido de acción social en lo que fue dicho o en lo que fue escrito en un afiche publicitario por ejemplo vamos a ver después es una manera lógica racional de interpretar de analizar con bases exclusivamente en las categorías vehiculadas en lo que sea en un momento de diálogo grabado un afiche publicitario un filme un capítulo de novela lo que sea ¿sí? entonces esa es la idea básica tras el análisis de categorizaciones de pertenencia sí categorizaciones por tanto y no categorías porque lo importante es la acción de categorizar el hecho de que desiste esta palabra y no aquella porque lo llamé de padre de familia y no de buen compañero eso no es hora de un buen compañero estar en la calle buen compañero puede estar a donde quiera los buenos compañeros están para todo pero se dice mira que tu tu madre en el hospital y usted aquí en la cerveza él puede retornar y decirte aún no necesita relajar estoy muy tenso estoy quedando enfermo si no vengo aquí es una cuestión de sanidad tiene que compensar de otra manera y definiéndose a sí mismo como un enfermo y la cerveza es su medicación es una salida que las categorías te permiten hacer hacer broma hacer ironías y puedes definir dónde está la ironía y dónde está la broma y cuál es el sentido de hacerse broma en una hora de esas porque eso todo debe estar en el contexto debe estar accesible a toda la gente accesible a todos los que están presentes pueden ver lo que está pasando sí entonces vamos a dar un un tiempito aquí veinte dos veinticuatro para mí como que diez quince minutos puede ser intervalito sí perfecto este quince minutos quince minutos también está bien hasta veinticinco ahora a los cuarenta entonces perfecto sí gracias gracias gracias